El petróleo debe ser una palanca de emancipación del venezolano, de desarrollo de oportunidades para la sociedad venezolana. Ese es el reto real de la industria petrolera. El imperio estadounidense ha dado la orden de nada de diálogo, cero diálogo. Es un error. Yo lo dije en la entrevista ayer. La Casa Blanca se metió, señor Donald Trump.